Hoy voy a dibujar una oreja para ti. Como regla general, la oreja va desde la altura de la ceja hasta la parte de abajo de la nariz. Normalmente yo la hago después de dibujar la cara y así ya tengo esas medidas. Con unas líneas inclinadas, trazo el espacio en el que va a ir. Más o menos a la mitad empieza el hélix, este característico cartílago que va al borde de la oreja. Trazo el espesor y luego donde van a ir algunas sombras. El trago, que es esta como aletita, y el orificio auricular. Trazo el óvulo y luego borro las líneas que ya no necesito. Ahora por fin empiezo a sombrear. Recomiendo que al principio copies la oreja o del vivo, o de una foto, o de un dibujo. Y ya con la práctica vas a llegar a un punto en el que no vas a necesitar ver una para dibujarla. Le voy a poner algo de cabello. Cuando veas que estoy utilizando el portaminas rojo, eso quiere decir que estoy usando una puntilla 2B, una suave, para hacerlos oscuros. Con un pincel suave difumino el grafito para darle un tono al dibujo. Luego, con un borrador moldeable, le saco las luces. En el portaminas negro tengo una puntilla más dura, una 2H. Continúo de la misma manera, sombreando con los lápices, difuminando con el pincel, y sacando luces con el borrador moldeable. Después de sacar las luces, difumino un poquito para integrarlas. De último momento se me ocurrió ponerle un arete. Si te gustó por favor dale like y suscríbete al canal, ya sabes en dónde puedes seguirme y en dónde están los enlaces. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias por ver el video.